hola amigos de youtube aquí alex el rey tomo y hoy vamos a hacer un vídeo de cómo editar estaba hablando con el chelo vale como vieron en el vídeo que estaba haciendo una colaboración con el chelo de frefar y todo eso vamos a hacer una colaboración y ya el chelo me pregunto que el chelo parece que va a subir un vídeo y me preguntó cómo editar y también bueno tampoco me dijo eso sino que como editas sino que es que él no sabe él no sabe cómo tener una aplicación bueno yo tampoco sabía cuando cuando empecé así que vamos a hacer un tutorial pero no hacer un tutorial de hacer el vídeo más extremo del mundo sino que porque es para eso está el sony vegas no así que vamos a hacer el tutorial primero tenemos que irnos a la cámara 90 la cámara fotográfica aquí estoy yo hola y ahora vamos a hacer un vídeo vale ahora que estamos haciendo el vídeo bueno ustedes se suponen que hacen un vídeo vale entonces se van a vídeo show se van a editar vídeo se van a fotografía aquí tengo screenshots de memes y todo eso vale entonces si ustedes quieren hacer un vídeo de fotos vale voy a hacer un vídeo de fotos y de eso ya vamos a poner próximo vale usted le ponen ninguno si no quieren una música vale para alargar si quieren alargar el tiempo ustedes sólo ponen más fotos pero me equivoqué ustedes sólo ponen más fotos próximo ven y ahí yo dura ocho segundos le pueden poner una música la que quieran y música voy a ponerle dna vamos a ponerle a añadir música otra cosa si quieren que la música se escuche más ponen esto así al 100 vamos a ponerle a añadir música y si lo ponen así la música se escucha menos vale y si lo ponen así la música se escucha menos vale el texto se mueva no sé vamos a poner sus suscríbete dale le pones aceptar si ves que no te gusta el color también lo puedes cambiar vale lo puedes cambiar aquí le vamos a poner aceptar ajustes de la fuente porque yo me fui en la bola vamos a ponerle rojo ah vale no se guardó el suscríbete aceptar se me buggeó ah vale no no se me ha buggeado ajustes de la fuente colores vamos a ponerle uno rojo ahí está entonces ahora si ustedes quieren que el video se mueva ustedes sólo le van a esa cosa que tiene esto esta cosa que ven que estoy moviendo que ven va a decir suscríbete y se va a mover como cuando dice dije chelo youtube vale ahí le ponen el tick ya ahí vieron como se movía solo así que vamos a poner otro entonces si quieren poner otro ponen su canal alex el rey topo y vamos a poner ajustes de la fuente colores le voy a poner un color verde pero este se va a ir para el otro lado ¿me entienden? como va que no se junte con el suscríbete ¿me ven? o sea ¿me entienden? ya le ponemos así ¿ven? y así pueden hacer una intro con eso ya tienen una intro asegurada si quieren le ponen otro otro texto y le ponen like aceptar pero esta vez le cambian el color a una azul por el like que es azul y ahora así como más o menos alejadito y después que termine aquí si quieren lo largan ¿vale? y ustedes pueden poner un video o una foto ¿vale? lo que quieran es vean mis antiguos videos y se van a dar cuenta ¿vale? vamos a a ver si quieren ponerle meme o sea gif ustedes solo se van a gif ¿vale? y le agregan el que quiera como no sé vamos a ver alguno que nos guste lo vamos a bajar hay que descargarlo para que así eeeh así se pueda tener este meme o sea este gif aquí donde sale esta cosa pueden girarlo y también pueden achicarlo ¿ven? yo lo voy a achicar para ponerlo aquí y lo vamos a largar a todo el video le vamos a poner el visto y vieron que el Alex termina mal porque nunca se detiene o sea como por ejemplo el subscribe si se detiene así que vamos a poner Alex el rey topo vamos a editarlo y que empiece de acá ya y después en esta parte que se mueva para acá ven y así se edita este video ven ya les enseño un poco más ¿vale? eeeh con esto pueden hablar vale esperen hay problemas técnicos ah es que como tengo una música no se puede o no se capaz que me hay eeeh no me responde esto pero bueno aquí pueden recortar el video eeeh duración le pueden poner como unos 5 segundos como a 3 y ahí les va a durar más el video miren y les va a durar 11 segundos como ven si lo alargan las letras se detendrán así que habrá que seguir ahí no esperen va a ir por acá porque se supone que ahí está el meme así que el Alex el Rey Topo acepto vamos a seguir moviéndolo así todo lo que queramos así traten de que no se junten para hacer una intro super genial y que les quede genial ok con el todo con el término al vale el suscríbete no el suscríbete lo van a pillar justo cuando termina aquí ya y ahí voy a tratar de que no se junten y no se puede pero esperen ya y ahí se va a quedar para siempre como ven la música nos falla así que vamos a hacerla de nuevo ahora añadir música y así pueden editar espero que les guste este video que les haya servido y ah vale ustedes le ponen a ver este visto que está acá arriba donde está en cuestión de Moisen lo apretan pueden elegir o guardar en la galería o pueden compartir a messenger youtube facebook instagram whatsapp line email o más como por ejemplo si tú lo vas a youtube le pones modo rápido ahí se va a exportar voy a ponerle pausa ya que está terminando ven ustedes le pueden poner un título voy a ponerle intro nueva y ustedes si quieren le borran esto porque eso le va a hacer promoción a a video show así que ustedes pueden poner la descripción y después así que como todos saben los que suben videos a youtube ponen ese como avioncito el que está al lado de esto y ahí estamos listos yo no lo voy a subir porque este es un uno de prueba me entienden así que espero que les haya gustado yo soy alex el rey tobo y nos vemos en otro video